Nunca volveré a hablar con mi madre ni con mi hermana una vez que cumpla 18 años. Yo, 17F, nunca volveré a hablar con mi mamá o mi hermana en mi próximo cumpleaños. Al crecer, mis padres eran geniales. Eso fue hasta que mi mamá lo tiró todo por la borda y decidió engañar a mi papá. Mi papá se divorció y pronto nació la aventura. Mi hermana, 10F, yo tenía 7 años en ese momento. En el tribunal, mi madre de alguna manera logró obtener la custodia total. Creo que jugó sucio y sacó a relucir problemas pasados que solía tener mi padre. Él tenía un problema de abuso de sustancias antes de que yo naciera. Mi papá realmente no dice nada malo sobre mi mamá. Sin embargo, dice que no hay nada que pueda hacer y que solo tenemos que trabajar con eso por ahora y esperar hasta que tenga 18 años. Veo a mi papá una vez a la semana en el fin de semana y paso una semana al año con él cada verano, pero estoy atrapado con mi mamá la mayor parte del tiempo. Mi hermana está profundamente discapacitada, al punto que requiere ayuda para todo. Ella es una inútil. Desde que nació, todo mi tiempo fuera de la escuela lo he dedicado a ella. Dejé de aprender a tocar el piano, de ir a casa de una amiga y de jugar baloncesto porque tenía que ayudarla. Llevo 3 años usando la misma ropa en casa, ya que mi hermana tiene prioridad sobre todo. Cena solo una vez que come. No sé por qué la llamo mi hermana. Debería ser media hermana, pero ni siquiera vale eso. Mi papá solía pagar mucha más manutención de la requerida durante los primeros dos años después del divorcio, pero el 90% del dinero fue para mi hermana, así que dejó de pagar y comenzó a pagar el mínimo. Todavía solo el 10% va para mí. No lo culpo por esto. ¿Por qué debería apoyar a un bebé infiel? Intentó llevar a mi madre a los tribunales por no utilizar correctamente la manutención de los hijos, pero no tuvo éxito. Solo en los últimos tres meses he logrado tener un poco de tiempo para mí, sin tener que cuidar al niño cuando no estoy en la escuela. Le dije a mi mamá que tenía que pasar un par de horas extra después de la escuela, tres días a la semana. Ella inicialmente se negó, pero aceptó solo porque le dije que lo necesitaba para prepararme para ingresar a una buena universidad y poder conseguir un buen trabajo. Cuida de mi hermana. Mentí. En lugar de eso, voy a la casa de mi mejor amigo. Sus padres son súper comprensivos. A mi mamá ni siquiera le importa lo suficiente como para comprobar si estoy en la escuela. También voy a la casa del mejor amigo de mi papá todos los días, a veces solo por cinco minutos. Como no tengo suficiente equipo en casa y si se lo llevo a casa de mi papá, mi mamá lo venderá por algo nuevo para mi hermana. Mi papá deja todas mis cosas en la casa de su amigo que está a diez minutos de donde yo vivo, todos los días, antes y después de la escuela. Voy allí para cambiarme y comprar cosas y su familia también me ha ayudado con mi preparación universitaria. Encontré una universidad cerca de la casa de mi padre que él pagará y me dejará vivir allí. Mi mamá no sabe nada de esto. Ella cree que voy a ir a una universidad cerca de casa y que seguiré cuidando de mi hermana con ella. Ella no se da cuenta, pero claro, incluso si lo hiciera obvio en casa, ella no se daría cuenta. Estaré libre en dos semanas y viviré en casa de un amigo de mi papá hasta que terminen las clases. Y luego me mudaré a casa de mi papá ya que está lejos de la escuela. Después de eso, nunca volveré a hablar con mi mamá ni con mi hermana. No puedo esperar a pasar más tiempo con mi papá y su familia. Tengo un hermanastro de la misma edad que es increíble e iremos juntos a la universidad. De hecho, me hace sentir feliz y me gusta pasar tiempo con él. El amigo de mi papá compró un pequeño piano eléctrico para que pueda tocarlo una vez que vaya allí y encontramos un club de baloncesto al que puedo unirme. Será grandioso. No volveré a hacer una carga para mi hermana. Puedes llamarme Monstruo ya que ella no pidió esta vida, pero no me importa. No pedí tener que cuidarla. Mi vida también tiene valor. Solo porque ella sufra no significa que yo tenga que hacerlo para que el campo de juego esté nivelado. Mi papá es increíble. Tampoco tendrá que ser financieramente responsable de un hijo que no es suyo una vez que deje de pagar la manutención de los hijos, que supuestamente soy yo. Mi mamá y mi hermana probablemente pasarán enormes dificultades. Incluso podrían quedarse sin hogar. No me importa. No los conoceré dentro de 15 días, pero no es como si me conocieran o realmente se preocuparan por mí. Solo soy un esclavo para ellos. Odio a mi hermana, no por lo que es que no es nada, sino por arruinarme la infancia. Odio más a mi mamá. Espero que se quede sin hogar y que una familia más digna pueda vivir en el hogar. No es de abusador. Seré libre en 14 días. Actualmente estoy en la casa de un amigo de mi papá. Él y su esposa son más como padres para mí que mi mamá. De hecho, preguntan por mi papá y se preocupan por mis sentimientos. Tengo suerte de tener personas tan maravillosas del lado de mi padre. No hay nadie del lado de mi mamá. No tenía hermanos y fue marginada del resto de su familia cuando hizo trampa y no abortó al bebé. Ninguno de ellos quería tener que lidiar con mi hermana. Si no hubieran hecho eso, podría haber tenido una infancia. Pero al menos ahora mi mamá tendrá que lidiar ella misma con las consecuencias de su adulterio y no podrá esclavizar a nadie más. No culpo a la familia de mi madre por abandonarla. Son bastante inteligentes al reconocer desde el principio que mi madre confiaría en ellos todo el tiempo. Mi papá no es solo el papá divertido que se ve genial. Él realmente se preocupa por mí. Cuando estaba enfermo en la escuela y necesitaba que me recogieran, él conducía una hora para hacerlo o pedía que lo hiciera su amigo. Mi mamá no pudo hacerlo porque estaba ocupada o necesitaba descansar después de cuidar a mi hermana. Mis momentos más felices en los últimos siete años han sido todos lejos de mi mamá y mi hermana y pronto podré tener eso todo el tiempo. Mi papá me ha organizado sesiones de terapia para ayudarme a adaptarme. También organizó un viaje de dos semanas durante una de las vacaciones que será solo entre él y yo, ya que nos hemos perdido muchas cosas por culpa de mi mamá. Espero que sufra. Actualización dos semanas después. Hola a todos. La gente me pidió una actualización cuando cumplí 18 años. Así que aquí está, aunque con unos días de retraso. Me gustaría comenzar agradeciendo a todos los que brindaron apoyo y asesoramiento en la recopilación de documentos. Significa mucho. A otros que me enviaron mensajes pidiendo fotos explícitas cuando cumplí 18 años y a aquellos que dijeron que esperaban que mi papá me abandonara, lo siento, pero nada de eso sucederá. A medianoche salí de la casa de mi mamá y fui con el amigo de mi papá. Acabo de dejarle una nota en la cocina a mi mamá. No volveré a verla a ella ni a su hija. Fui a casa de un amigo de mi papá y mi papá decidió sorprenderme y venir con mi madrastra, mi hermanastro y mi media hermana. Me estaban esperando e hicimos una pequeña celebración con unas tartas. Mi papá me excusó de la escuela, lo cual ellos entendieron e hizo lo mismo con mis hermanos. Y nos fuimos a su casa la segunda mitad de la semana. Solo vuelvo ahora para mañana. Los últimos días han sido fantásticos. Fuimos a un parque temático e hicimos muchas cosas en la zona. Ayer tuve mi primera sesión de terapia y estuvo bien, pero fue un poco difícil abrirme. Ayer también tuve una lección de piano. Mi media hermana, que solo tiene 5 años, ya sabe tocar algunas escalas. Así que se sienta a mi lado y tocamos juntas cuando practico. Su sonrisa es tan linda cuando todos aplauden. Mi papá vendrá mañana a casa de su amigo y pasará unos días allí conmigo. Bloqué a mi madre cuando me fui para que no me molestara. Pero ella ha estado haciendo explotar el teléfono de mi padre y mi madrastra exigiendo dinero para cuidar a su hija, que obviamente no me darán. De hecho, tendrá que dar un paso al frente para cuidar de su hija sin dejar toda la responsabilidad en otros. Ella amenazó con demandar a mi papá por alienación parental y encontrar una manera de obtener dinero, y luego envió notas de voz de su hija para que mi papá simplemente la bloqueara. Si ella vuelve a contactarlo con un número diferente, él irá a hablar con su abogado. También quiero mencionar el apoyo que ha brindado mi madrastra. Realmente no la he mencionado lo suficiente desde que estaba muy emocionada de estar con mi papá nuevamente, pero ella ha sido igualmente útil. Lamentablemente no puedo ser adoptado ya que mi mamá todavía está viva. Aunque no significa mucho, ya que ahora soy legalmente un adulto, realmente significaría mucho para ella. También necesito pensar en algo para mostrarle mi aprecio. He estado demasiado involucrado con mi papá en los últimos días. Finalmente, otro agradecimiento a todos. Me sentí feliz la semana pasada.